Solo el tiempo, solo el viento, solo tu voz, solo el color de tu pelo negro cuando me miras. Solo el tiempo, solo el viento, solo tu voz, solo el color de tu pelo negro cuando me miras. Solo necesito que me digas que lo que siento no es locura, que tú lo sientes cuando me miras. Solo necesito que me digas que lo que siento no es locura, que tú lo sientes cuando aguarde una fuente misteriosa. Bebieron mis labios de tu boca. Agua de una fuente misteriosa. Bebieron mis labios de tu boca. Solo el tiempo, solo el viento, solo tu voz, solo el color de tu pelo negro cuando me miras. Solo el tiempo, solo el viento, solo tu voz, solo el color de tu pelo negro cuando me miras. Solo necesito que me digas que lo que siento no es locura, que tú lo sientes cuando me miras. Solo necesito que me digas que lo que siento no es locura, que tú lo sientes cuando aguarde una fuente misteriosa. Me vieron mis labios de tu boca. Agua de una fuente misteriosa. Me vieron mis labios de tu boca. Agua de una fuente misteriosa. Me vieron mis labios de tu boca. Agua de una fuente ocean. Gracias por ver el video